Música Ayudante mayor, la historia del cabo artillero Julio Mar Benítez Para nosotros los basabilbacenses es apasionante Y cada vez que viene prefectura, además es muy movilizante ¿Usted lo conoció? Yo lo conocí, lo recibí cuando salió de la escuela Y fue al servicio de buque de guardacostas En ese entonces se llamaba División Patrullaje Y lo mandaron a bordo del guardacostas GC83 Río Iguazú ¿Siempre fue su destino? El de él sí Fue como navegante Pero él me dijo que quería ser maquinista Entonces se lo pasé al ayudante Gruber Que era el encargado de máquina Pero pertenecía a la unidad Estamos hablando, para ubicarnos en tiempo y espacio Estamos hablando, digo, del año Enero de 1981 ¿Edad de ambos? La suya 31 año Y la del 19 años Un poco usted se convierte como una especie de referente Y sí, yo era el encargado y jefe de él Y como si fuera el responsable de todas las actividades que tenía que hacer a bordo Por ser el encargado del barco Usted me dijo que también es provinciano En este caso proviene de la provincia de Buenos Aires Julio Omar, también de un pueblo como el de Vasa Bilbaso ¿Cómo era la relación en principio entre dos provincianos? Muy buena El personal de a bordo, embarcado Como yo Que ya en ese momento tenía 12 años de De estar embarcado en las unidades de la prefectura Entonces uno adquiere Mucho dialeto De nuestras provincias Más de la Mesopotamia Que muchos me confunden con que Yo soy entrerriano, correntino Formoseño, también chaqueño Misionero Y en realidad no le pega a nadie Porque yo soy un injerto en la prefectura Que soy hijo de un chacarero De la provincia de Buenos Aires Del sector de La Matanza Mi padre tenía una chacra Y bueno, todos los hijos no podíamos vivir Cada uno después cuando llegó a la edad de empezar a volar Buscamos nuestro rumbo Usted, jefe, encargado Justamente como decíamos Con un provinciano que recién estaba empezando Usted con más experiencia ¿Cómo era justamente en sus comienzos Julio Omar Benítez? Era un chico impulsivo Que quería aprender de todo Y rápido Este Como son la mayoría Que quieren aprender de todo Este Aprender a timonear A usar la carta La cartografía Este También quieren ser maquinista Y bueno Así son muchas Cosas que hay que hacer a bordo Tanto en navegación Como en puerto Claro Hacer un mantenimiento de la unidad Cuidar la unidad Como Si fuera la casa propia Este Todo eso hay que Inducirle al nuevo Para que cuide y proteja Todo lo que necesitaríamos El día siguiente Si salimos a navegar Una vez que se lleva adelante Ese proceso Por supuesto Que ustedes comienzan a movilizar Se pasa el tiempo ¿Y cómo es esto Que precisamente Destino Malvinas? Bueno Un poquito antes Es otra cosa Para el mes de octubre Del año 81 Este Nos ensamblan Dos ametralladoras 12,7 en popa Y no teníamos Apuntadores Ni artilleros Tampoco teníamos Armeros a bordo Porque careciamos De ese elemento Bueno Entonces Sale La posibilidad De mandar Dos tripulantes A la base naval De Puerto Belgrano A Este Ser armeros Este Y artilleros A la vez O sea Con respeto A todo A la ametralladora Que teníamos Ensamblada A bordo No con el armamento Reglamentario De cada uno Fue un injerto Bueno Se mandan A estos dos hombres A Julio Mar Benítez Y al cabo Segundo Julio Ben Gochea Carlos Alberto Van a Puerto Belgrano En 30 días Regresan a bordo Ya con El curso Hecho de Apuntador Este Armero Y De ese tipo De armamento Estamos hablando Del año 81 Sí Correcto Y así Llegamos Al 82 Donde En el medio abril Este El día Dos Nos departamos Toda la República Argentina Con lo que Se hizo Más grande En ese momento Que fue La recuperación De nuestro archipiélago Malvinense Saltábamos Todos De contentos Este Bueno ¿Y dónde estaban Ustedes Justamente Ese 2 de abril? Nosotros estábamos Casi toda la tripulación Estábamos de franco Porque entraríamos A tomar el servicio El día 3 De abril Con el día 3 Nos presentamos Todos A bordo Y del día 3 A Yo regresé A mi casa Por el mes de octubre Algunos regresaron En el mes de julio Y otros Como julio No regresaron Nunca más A su casa Bueno Este La prefectura Tenía Tenía la necesidad De crear En el territorio Este Recuperado Este Una sede De la institución Claro O sea que La prefectura De Puerto Argentino Y para eso Destacan Dos guardacostas El GC82 Isla Malvina Y el GC83 Río Azul Este Los directores Anteriores Cuando le ponen A las embarcaciones Los nombres Ya Digo yo Fueron vidente Porque la 82 Llevaba el nombre De Malvina Claro Justo Coincidió Coincidió En cambio Mi barco Iba a ser Destinado A A Misiones Bueno Y O sea que no era casual No Decimos coincidió Pero no No fue una casualidad No, no Este Y Bueno Había que crear La prefectura De Puerto Argentino Y Y destacan A los dos Últimos Guardacostas Que son Estas lanchas Venidas Desde Alemania Que es una serie De 20 lanchas Este Las dos Estas Son destinadas A Hacia el sur Para hacer el cruce Después Zarpando El día 6 De abril De La Darsena E De Puerto Nuevo Con destino Varias Paradas Para hacer combustible Y Que fueron En Ingeniero Guay Puerto Madryn Y Puerto Deseado Y el día 11 A las 3 Y media De la tarde Zarpamos De Puerto Deseado Para hacer el cruce Hacia La arcipiélago Malvinense Llegando A Puerto Argentino El día 13 A la 01 A 05 De la mañana La tarea En principio Era obviamente Patrullar Cuidar Que era la función En definitiva Que tenían ustedes Nosotros fuimos Para cumplir Nuestras funciones La entrada Y salida De buques Cuidar el medio ambiente Cuidar las fauna marina Proteger Todo lo que compete Al mar Y A la calidad De vida Humana Este Bueno Empezamos a hacer Nuestras funciones Y nos vimos Después del primero de mayo Envuelto Dentro de una guerra Envuelto Envuelto Música ¿Ustedes justamente hasta ese día, hasta el primero de mayo, especulaban con que efectivamente iban a entrar en combate? Nuestra embarcación era una embarcación nueva, moderna, tenía tecnología bastante avanzada. El mercado común europeo que las fabricó tenía partes de Alemania, partes de Inglaterra, partes de Italia, que se componía el mercado común europeo, entonces nuestras embarcaciones tenían algunos instrumentos que eran un poquito más modernos que los que tenían las distintas unidades, tanto de la Prefectura como de la Armada. Por lo consiguiente, escuchábamos algunas otras radios de habla castellana, y escuchábamos comentarios que la flota venía, que la flota venía, que la flota venía, y escuchábamos radios argentinas también. Al final no fue ninguna sorpresa. En todo caso, la sorpresa fue justamente haber entrado directamente en combate. Claro, pero eso lo sabíamos y lo habíamos ya palpado, porque en dos oportunidades nos habían tirado proyectiles de muy alto, de arriba de 10.000 metros de altura, y cayeron cerca. Y en otra, ese día, el día 21, estábamos navegando entre los paros San Felipe y el Cerebroña, que es la entrada hacia Puerto Argentino. Nos ordenan regresar a Puerto, y ahí nos comentan que teníamos que traer a gente del ejército argentino y piezas de artillería hacia Puerto Darro. Bien. ¿Usted siempre estaba al mando? No, yo soy el contramaestre de la unidad. Soy el tercero a bordo en el cargo. Bien. Tenía el capitán, el primero oficial, y estaba después de Diego. Bien. ¿Después del resto de la tropa, de alguna manera, lo seguía usted? Dependía ahí. Todas dependían. Benítez estaba justamente a su mando. Exactamente. Y cuénteme, cuéntenos, justamente, cómo se desarrollan las acciones el día que entra en combate el guardacostas. Bueno, a las 8.05 suenan todas las alarmas del guardacostas, que son tres. Puso la mano sobre los tres pulsadores a la vez. Hizo bastante ruido en el interior. Sí. Donde nos despertamos todos y caminamos cada uno a su puesto de maniobra. Cuando llego al puente, lo encuentro al capitán y su prefecto al Melo, con un pie afuera sobre una de las bandas, con un pie afuera sobre la cubierta y la otro pie adentro del cuarto de timón. Y me dice, flaco, ¿ves aquellos dos puntitos que están allá al noroeste? Son dos aviones que nos sobrevolaron. Le pregunto, ¿quiénes están en Popa? En Popa está Benítez, Bencochea e Ibañez dentro de la sala de máquina. ¿Nadie más? Nadie más. Bueno, le digo, me hago cargo de la amistadera y vamos a ver qué hacer. Voy caminando hacia Popa, el barco estaba navegando, se movía un poquito, un poquito, un volvido de 10, 15 grados. Y cuando llego a ellos, le digo que estaban bajo mis órdenes y que si nos atacaban, íbamos a devolver el ataque haciéndole una cortina de fuego delante de los aviones, dado que nuestras municiones eran, y nuestro armamento era todo policial. Nunca superaban la velocidad de uno de los aviones Sea Harrier, que navegan a 1.200 kilómetros, duplican y triplican su velocidad. O sea, usted sabía claramente que estaba en inferioridad de condiciones. Por supuesto. La velocidad del proyectil de la amistadera que teníamos nosotros a bordo era de 760 kilómetros. Si le tirábamos al objeto, al bulto, no lo íbamos a pegar nunca. Si le tirábamos adelante, eso se iba a chocar a nuestras municiones. Claro. Eso es lo que sucedió. Esa fue la estrategia. Claro, exactamente. Estrategia que, por otra parte, un poco que se improvisó también rápidamente. Exactamente. Igualmente, nosotros, ya en el mes de abril, viendo todo lo que se estaba desarrollando en Malvina, salíamos a mar abierto y hacíamos práctica. Todos los tripulantes hicieron práctica con las menedoras. porque todos deben saber tanto de cocinar como de conducir un motor o el barco y más, en ese momento, las armas que podríamos tener para defendernos. Cuando llegan los Chargers, está en popa usted, Benítez. Y Bencochea. ¿Y ahí cómo se desarrollan justamente las acciones? El primer avión pica y se lanza. Y lanza, antes de llegar a nosotros, mucho antes, una andanada de municiones. Después, con el tiempo, estudiando, etcétera, el avión tiene cuatro bocas de fuego. Dos de 30 milímetros y dos de 20 milímetros. Las de 20 milímetros son penetrantes. Y las de 30 milímetros son explosivas. Claro. Cuando mandó todo desantanada, ah, y cada, cuando toca la cola disparadora, son 50 tiros que tira por cada metedora. En total tiró sobre el guardacostas 200 tiros. 100 explosivos y 100 penetrantes. Descarto 150 tiros que cayeron a la agua. Por los comentarios a posterior que dijeron la gente que estaba volvo, que sentían como si fuera sembrando maíz. Claro. Bueno, pero donde estábamos nosotros, que son 5 metros con 5 de ancho, por 6 metros, escasos 6 metros, debajo de eso hay dos pañoles, el pañol general y el compartimiento de timones. Fue una balacera. Cayeron 25 tiros, digamos, no 50, 25. Claro. Bueno, esas son las esquirlas que recibimos nosotros, tanto Becochea como yo, y Julio cae abatido con tres disparos en su cuerpo. Muere prácticamente en el acto. Sí. Entre Julio, entre Julio y yo, habría escasos 50, 70 centímetros de distancia. O sea, que le pudo haber tocado a usted, como le tocó a él, como le pudo haber tocado a Ben Cochea. Sí, sí, no hay duda. Y el resto, o sea, porque eso fue tan rápido que el resto no pudo ni llegar. El resto estaba dentro del guardacostas, en la parte interior, en los pasillos, en el puente. Estaban, no estaban sobrecubiertos. ¿Entiende que es leal que, por ejemplo, en el marco de la guerra, los Harriers ataquen un guardacostas que lo único que hace es patrullar y que prácticamente no es un buque de combate directo? Las actividades que nosotros hacíamos en Malvinas, que tuvimos que realizar, no eran nuestras tareas. Nosotros estuvimos haciendo para las tres Fuerzas Armadas el reabastecimiento de las islas. Así como en ese momento estábamos llevando a 21 hombres, más dos cañones, en otra oportunidad llevábamos municiones, víveres, para llevar a otro lugar. Gente también. Entonces, ellos quisieron eliminar al abastecedor. Ellos querían eliminar al abastecedor. Ya habían causado una baja, por decirte, el guardacostas 82, el primero de mayo, dejó de navegar. Entonces, después siguió navegando solamente el río Iguazú. Una vez que muere Julio Omar Benítez, de ahí en adelante, porque esto casi que no se conoce, por lo menos aquí públicamente, en Mazadiluayo, ¿cómo se mueven ustedes? ¿Cuál es el protocolo que siguen? Bueno, yo relaté hasta la mitad del ataque del primer avión. Bueno, en el ataque desde el primer avión, que cae herido Bencochea y yo, y muerto Benítez, dentro de la sala de máquinas se le pide inundar la sala de máquinas. Hay varios. Entonces, pide por comunicaciones internas evacuar de ese lugar, le dicen que salga, y cuando sale del cuarto de máquina, nos encuentra a nosotros heridos dentro de un charco de sangre, Bencochea y a mí, y le digo, desenganchá Benítez y usá esa metrera que tiene más municiones. Que Bencochea y yo, heridos los dos, pero vamos a tratar de seguir operando con esto. Y en ese metía ya el segundo avión, y el que estaba mejor posesionado era Ibañez, y disparó adelante el avión. Que lo derribó. El avión se chocó las municiones y se le rompieron las turbinas. Y entonces empezó a caer, venía con rumbo norte, empezó a caer hacia el oeste, y buscó el sur, y buscó el sur, y iba perdiendo altura. Yo tirado desde la cubierta, lo veía al avión envuelto en un madera, y perdiendo altura, que dice que cayó al mar, y bueno, fue derribado. Música Música Por ser el oficial de cargo, yo fui, me hicieron, entre nosotros se llama sumario, para dejar registrados todos los pasos que fueron sucediendo. Bueno, me hicieron varios sumarios de eso para dejar registrado la muerte de Benítez, las heridas mías, las heridas de Bencochea, el descargo de la unidad, son muchas cosas que había que descargar, todo el material, ante el Estado. No era, tuvimos una guerra, el barco se hundió y a ella quedó. Claro. Alguien era el responsable y lo tiene que descargar ante el Estado. Hay que justificar. Lo descargué ante el Estado, el barco y toda su tripulación. Nosotros en ese momento íbamos 37 hombres a bordo. Después del pasado, haber logrado impactar sobre el segundo avión, el guardacostas se arrastró, hundiéndose de popa, sobre Seno Chuzuel, Bahía Boston, hasta llegar a un islote donde pudo desembarcar toda la tripulación y todo el pasaje. O todo el pasaje primero y después toda la tripulación. De los 37 hombres que iban a bordo en ese momento, el guardacostas le brindó protección y los tres que se hicieron cargo de las amortizadoras, o sea, y defendieron la unidad, perdió la vida uno y dos quedamos heridos. Y ahí, por supuesto, que prefectura tiene como principal logro y participación, justamente en la guerra de Malvinas, ese hecho. Por supuesto, porque es una fuerza de paz. Es una fuerza que se prepara y actúa para salvaguardar la vida humana en el mar, cuidar, como dije antes, el medio ambiente, la fauna, la pesca y todo eso. Y jamás prepararon a un hombre para ir a una guerra. Exactamente el lugar donde ocurrió el hecho, o para ser más gráfico, ¿a cuánto de Puerto Argentino? En unas 70 millas. ¿En tiempo? Y serán como tres horas de navegación. Salimos a las cinco y diez, cinco y cuarto de la mañana y entrábamos a Boston, Ceno Chusuel, a las ocho y cinco de la mañana. Y todavía teníamos que recorrer por Ceno Chusuel como media hora más para llegar a Puerto Largo. ¿Volvió alguna vez? No, no puedo ingresar. Yo tengo pasaporte argentino y no voy a sacar pasaporte de ningún otro país para ir a mi territorio. ¿Qué le provoca venir a Basavilazo? Porque viene todos los años. Yo vengo con mucho orgullo a hacer la parada de este día que el pueblo de Basavilazo y la prefectura naval argentina le brinda homenaje a su caído o su representante en la nación. Y Dilia, la mamá, también una luchadora, una mujer incansable, incluso con sus ahora 77 años, porque de repente prefectura la convoca para dar una charla en Formosa, y está, o la semana que viene, en Puerto Madryn y va, ¿qué mujer? Yo la acompaño de vez en cuando a muchos lugares. Y la veo, se para delante de los alumnos en distintos institutos y con pocas palabras le dice lo que es entregarle un hijo a la nación, haberle entregado, y hoy en día para que los chicos que vienen a ingresar, a estudiar, y esto no es fácil. Acá, el que ingresa piensa que rindió y ya quedó de eso. No, igual seguir estudiando hasta el último semestre que va a estar en actividad. Para de alguna manera cerrar, yo le pregunté si aún estaba en actividad. Y bueno, me confirmó, me dijo que sí, y me dijo también algo que sus superiores, de alguna manera, le indican como para que no se vaya. Bueno, en el año 2004, yo cumplía mi ciclo completo de permanencia en la institución. 35 años de servicio. Entonces ahí yo podía pasar a retiro. Me pasaron, o sea, lo que hizo la prefectura fue retirarme los cargos, porque yo en ese momento tenía el cargo del guardacostas más grande que tiene la prefectura, uno de 1.200 toneladas. Los demás guardacostas, que se le llama guardapesca, son de 990 toneladas. Y dejarme para el servicio pasivo. Para que vaya a los institutos, a las distintas escuelas de la institución, a dar charlas sobre Malvinas y sobre la prefectura y la navegación. Donde se incorpora. Y asistir en distintos actos, como el que estoy asistiendo hoy en día, representando a la institución. El prefecto nacional en ese momento, Carlos Fernández, me dijo así. Dice, la prefectura no se puede dar el lujo. Dijo, la prefectura nunca tuvo un héroe. La primera vez que tiene uno, no se puede dar el lujo de dejarlo ir, va a caro. Usted se va a quedar entre nosotros hasta que su alma se retire de su cuerpo. Esas fueron las palabras del prefecto general, prefecto nacional, Carlos Fernández. Por eso todavía está. Hoy en día ya tengo, voy transitando el año 51 de la institución y dentro de 25 días cumplo 70 años de edad. En Malvinas, el día 27 de abril, cumplí 33 años de edad. Lo último. Cuando le dicen Malvinas, ¿cómo lo sintetiza? ¿De qué manera lo piensa? En este momento yo estudié cartografía. Malvinas, la tengo toda registrada en mi cabeza. Porque nosotros no solamente fue... El hecho mayor fue el combate. Pero anterior al hecho del combate, nosotros en el mes de mayo hicimos muchas navegaciones. Fuera de la isla. No decir, no, estuvimos en Puerto Argentino y de ahí no nos movimos. El día 3 de mayo se quemó una isla porque decían que había un puesto vigía inglés de donde se comunicaban hacia la flota. Una de las islas de las cadenas montañosas, la isla Tuzaca. Entonces, ¿quiénes fueron al este, la parte más alejada, para observar y proteger si había fuga de algún inglés o algo así de esa islote, el guardacostas Río Iguazú. El día 4 se la quemó con aviones de la Fuerza Aérea. El día 4 nos mandaron a muchas millas de Puerto Argentino, a Bahía del Aceite, a buscar submarinos dentro de ahí. Es una bahía muy grande, así como Golfo Nuevo en nuestro continente, o en nuestro territorio. Una estrada chiquita, pero el interior es grande y muy profundo. El día 4 fuimos ahí a recorrer y buscar submarinos con el guardacostas, que tenía una chapa de 5... No, 4,5 era la chapa de la obra viva y 3,7 la chapa de la obra muerta, donde va sin el agua, al exterior. Y el día 6, uno dice el día 7, pero el día 6, a las 21 horas, zarpamos de Puerto Argentino hacia la cadena montañosa de la isla de los Leones Marinos, que queda a 78 millas de Puerto Argentino y 40 millas al sur del Estrecho San Carlos. Allá fuimos, estuvimos en todo el día 7, con buzos tácticos, que recorrieron toda la isla, levantaron planos, había dos pistas de aterrizaje de aviones, y volvieron a la nochecita, y bueno, día 7 a la noche, navegamos de nuevo y regresamos el día 8 a Puerto Argentino. O sea que no nos quedábamos amarrados a Muelle, y ahí estuvimos navegando mucho. Activa participación. Sí. Fácaro. Ha sido un placer para mí. Muchas gracias. Muy amable. Y haberle dicho algunos de mis recuerdos en los 50 y pico de días que tuve en Malvinas. Testimonio, varios. Gracias. Testimonio, varios. Testimonio, varios. Testimonio, varios. Testimonio, varios. Testimonio, varios. Nacional de la había bajado de las manos del agren asciosas. Testimonio, varios.